Elementos de la Secretaría de Defensa aseguraron nueve costales que contenían 20 paquetes de 200 kilogramos de cocaína en el poblado de El Gallito, en Quintana Roo. Además, se confiscaron un trascabo, una camioneta pick-up, dos armas largas, cuatro cortas, cuatro cargadores y 300 cartuchos diferentes calibres. El golpe fue resultado de un seguimiento realizado por el Sistema Integral de Vigilancia Aérea, donde una aeronave ingresó a territorio nacional y posteriormente descendió en la localidad de Río Verde, municipio de Tompeblanco. La droga encontrada tiene un precio en el mercado de $47.575.000. Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.